He soñado siempre con poder volar, despliegar los brazos sin aterrizar, conociendo otros lugares y verdades más allá. Y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad, y dejarme llevar. He soñado siempre con poder dormir, sobre un lecho de algas y toras, disfrutar de ese silencio, hay reina siempre allí. Y viajar encima de un delfín, enfermaré sin parar, y nunca llegar al fin. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño. Oh, 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 oh. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño. Y soñaré, soñaré. He soñado siempre con poder crear una máquina del tiempo y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar. Y volver a ver San Sebastián, en el siglo XXVI, determinada espacial. He soñado con que tú puedas soñar, que dibujes en tu mente un lugar, donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad. Y encontrar un día al despertar, que ya nada sigue igual, que todo vuelve a empezar. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. ¿Cómo vas? Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, y soñaré. De lo que es carne ya está, ya va bien. Aquí queda esa guanquita. Podría saber traer un plato. El humo. Aquí están los mayones con ellas. ¿Está duro? Tiene que soltar todavía la grasa, no ha soltado. No lleva tiempo todavía. Lleva una hora y no llega. No lleva, no empezaba a ver así. No está cocido. Está cocido la hostia. ¿Entre la patata? Que no, que no. La patata es cuando esté la carne hecha ya. Es lo que me ha gustado. La patata con... Por favor, a una hora ya, vale. Vino a mí. Que no tiene tiempo. A ver. Que no tiene tiempo ya. Que no tiene tiempo. Pa' ahora. A ver.